La candidata a la alcaldía de Bunga, Melisa Urdinola, fue la anfitriona en la Casa Señora por el Centro Democrático y se sintió complacida con el evento donde estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe. Algo histórico, algo importantísimo que nuestro senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, haya venido dándonos la importancia a nuestra ciudad, dándonos todos esos tis que él tiene para gobernar y que ha hecho muchísimo por nuestra Colombia. Claro que es algo importante donde nos ha escuchado, pero nos ha también sugerido en lo que tenemos que trabajar, siempre pensando en el bienestar de la comunidad. ¿Quién te asegura ganadora de estas elecciones, doctora Melisa? Me siento segura, primero porque tengo a Dios, segundo porque tengo el apoyo de mis senadores, de Álvaro Uribe Vélez, de John Harold Suárez, y de todo el bloque parlamentario y de toda la bancada de gobierno que es nuestro partido, Centro Democrático. Definitivamente, ¿qué le ha aportado usted a Hugo? ¿Qué le quiere aportar a Hugo? Le ha aportado 15 años, ocupando diferentes cargos públicos, entre ellos ser la personera municipal, donde velé por los derechos de toda la comunidad, donde pude ayudar a muchísimas personas en salud, a la población víctima del conflicto armado, en temas de salud. Bueno, muchos temas que pude contribuir a mi comunidad. ¿Unido al Centro Democrático aquí en la ciudad de Hugo? Sí, señora, claro que estamos unidos, muy unidos estamos para llegar a la victoria, que con la ayuda de Dios voy a ser la próxima alcaldesa de Guadalajara de Hugo.